Esta lista es la fiesta para todos los DJs A tocar DJs, a tocar Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Con amor y me esquivas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrepentan Son datos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Todo en la vida pasa Acepto Cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres tú Mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Amame ¿Será que sí, mi amor? Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener el motivo En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volveré a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas En el mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Me fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso Voy a atarme a tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy Como aquel que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo aquí fui los que río Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Casonando en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado Con tus sentimientos Ríe Que ahora empiece una nueva vida Que nos espera Ríe Como a mi narro Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes A pasajero Sincıldین Loace educating Y tell Creo que